Cogen a ustedes, los llamen a ustedes, los escojan a ustedes, y que también a la vez a su familia, que es tu abuelita, ¿verdad? ¿Dónde está la abuelita? ¿Por acá? ¿Dónde está? Gracias a la mamita por habernos prestado su casa para poder hacer ese pedido. Así que vamos a brindar un fuerte aplauso a la abuelita. Y a la vez también quiero agradecer a la señora Kimberley y a toda su familia, que hace posible que hace nueve años, nosotros estamos llevando a la abuelita durante nueve años, no solamente en Navidad, sino durante todo el año, a lo que más le decimos. La abuelita ya es una persona ciudadana americana, pero que ya es más peruana y es más charata que nosotros. Sí, que son los altas, es un delicioso, me siento como un niño, me siento como un niño. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Muy bien. De todas las nueve que hemos ido, publicamos desde las 8 horas, 9, 9, 9, 11, 12, no sé, estos son los niños más tranquilos que hemos encontrado. De verdad, porque otro lugar es un brujerío. En las actividades sociales, y en esas actividades sociales, desde la llegada del coronel de San Quimbrillo está en compañía, como hombre de prensa, en mi trabajo, y hemos estado en compañía por un espacio de dos años, en todo este tiempo, nos hemos ido por los ríos, hemos ido a lugares que se nos ha complicado el acceso, pero de todas maneras, siempre llevando alegría a los lugares donde se nos hace. En ese momento, que me han pedido que se organice, compartir los ojos hacia los niños, de alguna manera pues, me he decidido que sea acá, yo coronel acá en Crescero, para que haya un pan, o sea, se ha desempeñado acá en la calle Internacional, en la Ciudad de Tomadas Amazonas, José Mene, tú de querida carácter, estudiarlo, y yo también tengo una propia familia, mi esposa, mis dos hijos, y ahora yo quiero compartir. ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ya? ¿Listo? ¡La sabrita que se ve! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!